Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo con otro video, miren. Desde aquí dejamos la calle para entrar a un camino hacia nuestro destino. Por aquí están las muchachonas. Como ya llovió, mire Iris, todo está reverdeciendo. Ahorita sí está bien lindo, lindo, lindo. Por eso es la mejor época de la gente. Cuando todo reverdece, dijo la Lady. Sí, porque cuando está seco se centina grande. Sí, allá en la casa cuando los palitos de jocote están, o sea, se secan ya. Un puño de hojas regadas en el patio y ya después lo verde, una gran sombra. Todo bien bonito. ¿A quiénes les gusta más la época de Dios? ¿A quiénes les gusta más? A mí me gusta el invierno porque todo está verdecito, porque cuando llueve en la noche, o sea, un clima bien rico. Es que eso es lo malo porque cuando, digamos, está el gran solazo, la calor en las casas. Las que son de lámina porque se siente un poco más pesado. Pesado, pero ya en la lluvia, cuando llueve, en el invierno, hasta más rico duerme aún. Ah, pues seguimos. No les han contado la historia de este lugar. No hay que ver en cuestión. Cuéntale, ¿es de miedo? Sí. Ah, pues cuéntale, yo quiero ir. Va, miren. Bichas me van a contar la historia. Este, como antes, como algunos saben, creo que los suscriptores no saben de que mi familia, casi todas de por aquí. No exactamente de por aquí, cuando estaban pequeños, crecieron, pero hasta por ahí. Más lejos, entonces ya después fue que se vinieron para acá. Entonces, este, mi abuelo contaba que, que él venía a trabajar por este lugar con el, con el papá de Carlos. Ajá. Y entonces venían una vez, tempranito, de madrugada, y escucharon como que venía caminando algo de por allá. Y dicen que ellos empezaron a sentir un gran escalofrío. Y empezaron a, 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 a tener miedo. A tener miedo. Pero como estaba, ah, pero como estaba bastante oscuro, o sea, le daba algo de medito, porque como sentieron el escalofrío, y siguieron caminando. Porque venían así, y siguieron caminando. Entonces, más allá, cuando llegaron más por aquel lado, sintieron más, como que se les fue enchilando más la piel. Y ya dice, mi abuelo que le dijo a, a don Alberto, que si ese, o sea, si no sentía el ese mismo escalofrío. Y le dijo que sí. Pues ya después, este, escucharon como que le hablaron a, a mi abuelo. ¿Otra persona? Ajá. Y solo se quedaron viendo, y no, no quiso contestar. Y siguieron caminando. Pues ya cuando, cuando llegaron allá por los, por, por aquella montañita más allá arriba, este, les salió un gran, como un gran animalón así, grande. Uy. Y los empezó a seguir. Y este, ya después, los siguió, y sintieron como que algo los agarró, y se quedaron así, como que no se podían mover ni nada. Este, ya, después, no me acuerdo ni qué fue lo que me dijo, pero sí, esa era la historia. Pero, ¿y no les pasó nada después, la reacción de, nada? No, nada, era mentira. Y miren cómo estaban las bichas. No, pero antes, antes de la tienda era mentira. Y lo arruinó, diciendo. Según que antes, sí, les pasaban cosas así. Uy, sí, más en estas montañonas. Y las tiguanadas, allá por la portona, allá de... Y mami también. Mi mami la vio. Yo solo soñaba con esa mujer. Por el lado del panteón, de San Antonio abajo, pasaron a El Salvador Plus para estar por ahí. Ajá. Por allí mi abuelo y papá de mi mami, como veían por San Martín, iban a ser... Rock, me sale un poquito oscura. ¿Me sale algo oscurita para estar ahí? Solo oscura. No, es que es por el... ¿Y acá? Ahí, bien cabalita. Bueno, entonces, dice de que ella, este, le iba a ayudar a dejar el agua porque andaban fumigando. Ajá. Dice que quedaba, la misma quedaba como en altilla y ella bajaba, quedaba la misma aquí y como que allá estaba el río para abajo. Bajaban con los cántaros, con las gemelinas del mundo. Ajá. Entonces, dice que ella ya iba bajando, dice. Cuando va viendo a una mujer, dice, ¿no? Agarraba una piedra así, con piedra y se la guanaba. Ajá. Y la vio de lejita, dice que la vio. Y el gran jamonero con las piedras. Dice que cuando la volteó a ver, la se guanaba era. Y mami dice que la vio porque la vio. ¿Le vio la cara? Sí. Ajá. Y entonces, dice de que salió y a correr. No sé si... Ajá, salió corriendo. Dice que no podía ni hablar hasta después que le dijo. De que ahí estaba la se guanaba. Ajá. Y papita le dijo. Ah, mentira esa. Pero con papita creía en eso. Porque él lo había asustado. Ajá. Y al ratito bajó papita. Y agarró el cuerpo y dijo a pegarse la piedra. Ajá. Y cuando venía, mamita, con el desayuno. Le dije, ¿qué pasó? Las bichas dicen que vieron a una mujer bañándose ahí. Es mentira. Ajá. Pero él sabía que era verdad. Y uno como es quien lo ve, uno queda como que demasiado asustado. Pero a papita nunca le gustaba aceptar. Es que habían visto algo. Ella es para que nos asusten. Ajá. Igual cuando mi mami tenía una tía, hermana de papita. Ajá. Entonces. Bye. Entonces, esa tía estaba embarazada. Ajá. Y cuando ya iba a tener su bebé, esa ella le agarraba el feo. Entonces, como tenía una vida miserable. No, en serio. Sí decía que tenía una vida miserable. Ajá. Ajá. Entonces, con maltrato y todo. Entonces, ella ya no quería seguir viviendo. Y le dijo a mi mami, venite a quedar conmigo ahora. Y ese que le dijo, ya iba a tener el niño. Ven ya a quedarte conmigo ahora. No, ese que le dijo, no. Es que mi papita no la dejó tampoco. Bye. Y ese que le dijo, cuando me muera, te voy a venir a buscar. Le dijo. Ay, no. Ay, se fue mi mami, la llevó papi. Como a los tres días, empezó con los dolores que iba a tener el niño. Y ella corría por todo, y se la casa, y aquella desesperación. Y ese que quería morir. Ajá. Pues, este, y pasó todo el día, creo yo. Como a la tarde, ya tuvo el niño. Pero el niño, el niño le nació muerto. Entonces, cuando ella, la llevaban a hamaca por todo aquella. Ah, ¿por aquí? Ajá. Entonces, cuando le llevaban a hamaca, ella le cayó, este, cangrina, le dicen, va. Algo así, pero... Cuando dicen que se le entiezan las... Se ponen moradas. Ah, ajá. Así le dicen, yo no sé... Ah, sí, yo he escuchado también esa palabra. Ajá, cangreja como... Yo como cangrina he escuchado. Ajá, se ponen morados, pero igual porque no le ponen vacunas y todas las que le tienen que poner. Entonces, se murió ella y se murió el bebé. Y ya se regresaron ellos. Y ya como los tres días que ella se había muerto, dice mami que ella salió a orinar, dice. Ajá. Entonces, como tenían un solo cuarto, también, es así. Y mi abuela estaba... Tenía un candil, como antes no había corriente, tenía el candil y mi abuela tenía un bebecito. Ajá. Entonces, este, cuando mi mami salió, dice que cuando ella salió, parece que mamita iba detrás de ella, va. Y va a jalarlo, dice la mamita, y la una mujer a tocarla, y va. Ay, no. A tocarla, sí. Ajá. Y mami la vio a la mujer, y mamita también. Entonces, ya mi mami, este, llorando que ahí estaba una mujer, que ahí estaba una mujer. Allá está, eso que le decía. Y la seguía viendo. Ajá, y la seguía viendo, eso que le decía. Ay, no, oye, que... Dice que la seguía, si la mujer, dice que mamita la estaba viendo también. Pero le decía, mamita, los chichitos de la niña, no sé quién son. Ajá. No, ella está, me llama, y la seguía, si la seguía, si la mujer no quedaba viendo. Entonces, dice que cuando, esa bulla que escuchó a papita, salió, y le dije, ¿qué pasa? Y entonces, ay, la Carmela, que dice que había una mujer. Ah, está para adentro, vos, está viendo demás escadas. Ah, visiones, le dicen a vos. Ajá, entonces, le entraron ellas y salió papita así como, un boladito que tenían agua, tenían un bolado con agua. Ajá. Y allí, dice que le pegó con el corvo. Dice que le dijo, te vas de aquí ya. Papita la vio también. Ajá. Y ya después, dice que ya, no sé si a los años, a los meses, le dijeron a mi mamita, sí que una mujer está buena. Pero lo que a ella no le pasa es que la tía le dijo, entonces que no me muera, te voy a venir a traer. Dice que le dijo. O sea que, entonces despidiéndose o por lo que le había dicho. Ay, Dios mío. Ay, no. No, y es que, como dijo Elmer una vez, que antes sí pasaban cosas así, pero pasaban demasiado. ¿A quién nos asustaban? De la gente que vivió antes. De, ajá, de los más antes. Pero una persona las miraba, sino que más personas miraba. Y ahora ya no, ya no se ve mucho eso porque, como dice Elmer, va, tanta tecnología que hay allí, se va todo, lo malo pues. Ajá, ya uno ya no se... Tanto que hay en internet y todo. Porque cada uno tenemos algo malo. Sí, porque igual, miren que a mi hermana, ella tenía una como mejor amiga. Y cuando la muchacha se murió, antes de que se muriera, ella le dijo que, que mi hermana estuviera donde estuviera, ella se iba a venir a despedir de ella. Entonces cuando la muchacha se, se mató, ¿verdad? A ver, ¿por qué? Vino, o sea, llegó a la casa. La Marina, mi hermana, bien pensó que ella era porque llegó. Como antes era candilito, ¿verdad? Si le decíamos. Y le apagó el candil y le llegó a pegar con un cincho tres veces en la cama. Y ella bien sintió que la amiga era porque como solo ella le había dicho que se iba a llegar a despedir, Ay, no, pero son cosas bien feas, a mí se me hericia la piel. Son cosas extrañas, pero, o sea, mire, algunos dicen de que le da miedo ver a alguien que, digamos, como un ejemplo que yo viera a mi papi, que le da miedo, a mí, a mí, yo siento que a mí no me diera miedo, a mí no me diera miedo, aunque sintiera que, o sea, es algo normal, porque, o sea, él ya no está aquí. Pero como es el papá, uno lo que sintiera, yo siento que... Es que no, es que no fue así. Ay, no lo imaginé. Ay. Había una puertecita, había una puertecita chiquitita donde mi papi salía. Ajá. Entonces salía para el baño. Entonces yo venía del baño y mi papi ya se había muerto. Y yo estaba, mi papi se paraba en la puertecita. Entonces yo lo vi, ay, el niño que me dio tan horrible. O sea, saber de que mi papi estaba muerto y por qué se me apareció mi papi. O sea, yo por qué, o sea, lo andaba mentiría, no sé si fue por mi, o sea, mi camión. Por el pensamiento, tal vez, de que quería volverlo a ver. Ajá. Pero lo vi y a mí sí me dio miedo bien horrible, o sea, sí, yo estaba volviendo el cuerpo. Y ya como dos veces me pasó eso. Ya después era para mi cumpleaños. Ajá. Este, Ernesto, la esposa de mi hermana, él le gusta tocar la guitarra. Mi papi le habían regalado un requinto. Entonces mi papi sí le gustaba tocarlo. Y este, todavía tenemos la otra casita. Y era para mi cumpleaños. Entonces yo le dije, ay, mami, mi primer cumpleaños sin mi papi. Le dije, entonces ya como a las 7 de la noche. Bueno, estabas ahí, ¿no? Como a las 7 de la noche se escuchó que tocaban el requinto. ¿Así va? Ajá. Y este, y yo como quedaba la puerta aquí, estaba una hamaca que sí. La puerta del cuerpo, ¿sí? Y lo tocaban. Entonces, y Ernesto estaba afuera. Todos estábamos afuera. Entonces mi mamí llegó y le pegó a la cama, va. Entonces, ah, fue ese mismo día que me apareció mi papi. Y le pegó a la cama. Y entonces yo le dije, mami, le dije, ay, ya, que es mi papi. Porque yo ya lo había visto. Ajá. Ahí en la portecita. Y si no me crees, ya, no, mejor, ¿no? No, o sea, yo ya lo había visto, ma. Y yo, o sea, sentí miedo, pero después que sentí yo como que mi papi me ha dicho que no, que no iba a ser una compañía sin él. Entonces yo le dije a mi mamí, deje que es mi papi, o sea, le dije, mami, los ratones son, dijo. Pero, ¿y qué? ¿Iba a ver un ratón y a tocar como tres veces? Ay, no. No, pero el ratón se lo iba a pasar dando en medio a una cuerda, tal vez. Son historias demasiado fuertes. Son historias virídicas. Sí me dio miedo cuando lo vi. Pero después, o sea, como yo estaba ahí, ya le dije, mami, es mi papi, déjalo, le dije, ¿qué va a ver mami? Yo voy a pegarle a la cama y ya no lo escucho, ¿no? Ay, no, Roxana. Me dio un raro. Es que hay cosas como, no sé si es lo mismo que una. Vaya, pues ahí estuvieron las historias de la Roxana. Y vamos a regresar en otro video porque este ya se me alargó. Así que, ¡regresamos! ¡Regresamos!